Aquí mismo en este lugar luego hará una juramentación de un importante hijo de un gran dirigente del partido viejo, que fue un gran dirigente del partido viejo. Y luego en la noche en un programa que se transmite por este mismo canal, el canal 29, en el programa de Nelson Javier habrá una entrevista exclusiva con el presidente. En la mañana del viernes tendremos un desayuno con empresarios, dos visitas al distrito municipal de Navarrete, aquí en este hotel tendremos un almuerzo con la dirigencia de la fuerza del pueblo, y luego tenemos una juramentación en Atomayor. Habrá una juramentación en Atomayor a las 4 de la tarde, habrá otra juramentación, bueno ahí se van a juramentar dirigentes importantes de esa demarcación de la circunstancia número 13, se van a juramentar ahí. Luego vamos a tener otra juramentación que será en el local de Todos con Leonel, que queda en Villa Progreso. Y luego tendremos otra juramentación en el distrito de Santiago Oeste, de un grupo de dirigentes del partido viejo, que van a pasar a apoyar al presidente Fernando. Al día siguiente tendremos un desayuno con el diputado, el equipo del diputado Feli Michel tendrá un desayuno con el presidente, y a continuación iríamos al municipio de Villaburzales, donde el presidente va a sostener una reunión con cosecheros en esa demarcación, y luego vamos a una juramentación de una importantísima dirigente del municipio de Navarrete. Pasaremos a Navarrete a una importante juramentación que tendremos ahí. Luego va a tener un almuerzo con empresarios también, un almuerzo privado, en la casa de Dr. Sabino Valle. Y de ahí entonces nos vamos a trasladar a otra visita, que vamos a tener una visita a un centro importante de Santiago, donde se va a reunir con un grupo de médicos, un centro médico que se va a reunir con un grupo de médicos. Y de ahí entonces pasaremos a otra juramentación. Pasaremos a otra juramentación. Hay una gran cantidad de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que en estos tres días de recorrido del presidente se van a juramentar. Incluso vamos a concluir en el multiruso del pueblo nuevo con una gran actividad, una juramentación, pero en este caso, de la circuncrición número dos. De la circuncrición número dos terminaremos el sábado en la tarde. De manera que el presidente Leónel Fernández estará aquí desde mañana en la tarde hasta el sábado en la tarde juramentando una gran cantidad de dirigentes políticos, de profesionales que se van a juramentar en las fuerzas del pueblo. Ese recorrido que va a ser el presidente Fernández aquí en Santiago y que le estamos comunicando a todo Santiago y a la región del Chivado a través de ustedes. Los líderes que se van a juramentar. Los líderes que se van a juramentar. Porque son líderes dirigentes importantes, militaros en el Partido Viejo, en diferentes demarcaciones que se van a juramentar. Nosotros ya en cada juramentación le diremos a ustedes la cantidad de personas que se van a juramentar, pero nosotros queremos priorizar el anunciar que son importantes dirigentes del Partido Viejo que estarán juramentándose en las fuerzas del pueblo.